Atención, alias Gafas, escarcelero de Ingrid Betancourt, es negociador de paz de las disidencias de las FARC. Alexander Farfán Suárez, alias Gafas, ahora es uno de los ocho subversivos de las disidencias de las FARC, al mando de Iván Mordisco, que integra el grupo negociador de paz de esa organización insurgente y que dialogará con la delegación del gobierno del presidente Gustavo Petro. Alias Gafas fue capturado en el 2008 en la operación Jaque, cuando las autoridades, en un golpe sin antecedentes, le arrebataron a las FARC 15 secuestrados, entre los que estaban la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, algunos estadounidenses y uniformados retenidos ilegalmente por esa insurgencia. El ahora vocero de las disidencias de Iván Mordisco hizo parte del frente primero de las desaparecidas FARC y fue firmante del proceso de paz de 2016 y luego se sometió a la jurisdicción especial JEP, por lo cual asistió a algunas audiencias de justicia transicional en las investigaciones por secuestro. Para Focus Noticias informó Alejandro Márquez.